La característica principal de Alejandra en su estilo country son todos los detalles que le incorpora, la pintura en la tela... Los colores bien llamativos también en este caso, hacemos parches, jugamos con la decoración de las telas, telas bien divertidas como podrás ver. En este caso es un niño, con colores así en rojo, amarillo, verde, todos esos colores y bueno, alguna tela que tenga que ver. Y además la incorporación del jean siempre combina muy bien con cualquier color. Claro, también pueden ser los colores de la habitación de los niños. Bueno, entonces lo queremos ver a la cámara, yo le voy a anotar todos los pasos para hacer la visita. Dale, espero que en casa también anoten, así lo pueden realizar. Y ahora sí yo me voy a trabajar para que puedan tomar nota y puedan hacer este niño para sus hijos. Ahora sí, vamos a empezar por lo que es la cara, es un trabajo fácil que vamos a realizar. Vamos a trabajar con el viento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser, vamos a dar vuelta, porque vamos a coser con costura recta y vamos a rellenar. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar color a lo que es la cara, a todo lo que tenga que ver con la piel, en pincel seco por el contorno con acrílico color piel. Una vez que tenemos esto, vamos a preparar todas las partes de lo que es la cara. Vamos a preparar las orejas, que van a ser dos, y la nariz. La nariz es una pieza, son piezas pequeñas que vamos a coser, vamos a rellenar, y también le vamos a dar el mismo tono que hicimos a la cara. Una vez que tenemos esto, tenemos que pegar, ahí vamos a ver, la nariz, en la parte un poco más abajo de lo que es el centro, a la altura de las orejas. Vamos a pintar el rostro, las mejillas y vamos a dejar secar. Así vamos a ir preparando la cabeza, que vamos a terminar con el cabello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer atados de lana, que van a ser en color marrón, alguna lana que ustedes quieran poner el cabello, vamos a atar en el centro, y ¿dónde vamos a pegar? En el costado de las orejas. Ahí vamos a colocar pegamento y vamos a pegar, que queda bien gracioso. Ahí pegamos, uno de cada lado. Así vamos a preparar la cabeza, podemos colocar pelo una vez que colocamos la gorra, pero tenemos que ver dónde queda. Vamos a preparar la gorra, que la vamos a hacer en paño lenti rojo, tenemos la parte de la gorra y la parte de la viscera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coser, vamos a dar vuelta, y lo que vamos a realizar son pespuntes a mano, con algún hilo contrastante. Vamos a pespuntear y vamos a colocar la viscera, ahí vamos a colocar alambre también para darle movimiento, y vamos a usar los pespuntes en la gorra. Lo vamos a pegar en la parte de la cabeza, ahí, y ya tenemos terminada la cabeza del muñeco que vamos a armar. Así vamos a preparar, vamos a reservar para poder armar, y vamos a pasar al cuerpo. Lo que vamos a hacer es coser el viento, pero vamos a rellenar chato. Tiene que ser un sellón más bien duro, no tiene que tener tanta silicona. Vamos a rellenar y nos va a quedar terminado lo que es el cuerpo. Tenemos la camisa, que vamos a preparar en alguna tela llamativa, en cualquier color que ustedes quieran, una tela que consigan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser y vamos a dejar abierta en la parte del cuerpo, donde vamos a colocar la camisa, en esta parte del cuerpo. Así vamos a ir vistiendo a este muñeco, vamos a colocar y nos queda terminado el cuerpo. Por otro lado tenemos los brazos, que lo vamos a realizar en lienzo. Vamos a hacer pincel seco con color piel, y un detalle muy importante, le vamos a colocar alambre para que le podamos dar movimiento. Vamos a pasar el alambre en la parte de atrás, vamos a doblar los extremos, para que no perfore la tela, y ahí ya nos queda terminado el brazo. Por otro lado, tenemos la manga, que la vamos a usar en el mismo color de la tela de la camisa, vamos a coser, vamos a dejar abierta en la parte de abajo, que es por donde vamos a dar vuelta. Lo que podemos hacer es doblar los extremos, y ahí vamos a colocar la manga. Y ahí ya nos queda terminado el brazo. Así vamos a preparar todas las partes. Por otro lado, tenemos lo que es la ropa, que es el jardinero, que vamos a coser en gym. Vamos a hacer como una bolsa, vamos a coser por el contorno, y lo que vamos a hacer es realizar pespuntes, en algún hilo también contrastante, vamos a coser, le vamos a colocar un bolsillo, y nos queda terminado. Esto es lo que vamos a colocar en el cuerpo. Ahí, en la parte de adentro, colocamos, y vamos a ir acomodando. Así vamos armando todas las partes de este muñeco. Una vez que tenemos esto, vamos a pegar, y ahí ya vamos dando forma. Una vez que tenemos lo que es el cuerpo, vamos a preparar, por otro lado, el almohadón. El almohadón, que es la parte donde va a ir en la silla, vamos a hacer un cuadrado de 16 por 16. Recuerden que estamos trabajando en un tamaño más chico del que el terminado, para que ustedes lo puedan apreciar, y solo tienen que ampliar al doble. Una vez que tienen esto, vamos a rellenar y vamos a despuntear en el centro para separar lo que deberían hacer las piernas. Una vez que tenemos esto, lo vamos a pegar en esta parte. Así vamos a ir armando todo el muñeco. Vamos a pegar los brazos, ahí, en los costados del cuerpo. Ahí está. Y pegamos también la cabeza. En la parte del cuerpo. También lo que vamos a preparar, esta es la parte de lo que vendría a ser el cuerpo hacia arriba, y vamos a reservar y vamos a preparar las zapatillas. Las zapatillas las vamos a hacer en pañuelo en cirrojo, vamos a coser, coser hacia afuera, y lo que vamos a hacer es colocar la puntera de la zapatilla, porque está vista de frente, la vamos a hacer en goma eva blanca. Y vamos a hacer la parte de lo que sería la lengua de la zapatilla. Vamos a colocar en esta parte, ahí, vamos a pegar la puntera de la zapatilla, y una vez que tenemos esto, vamos a preparar la pata del pantalón. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser en jean, vamos a coser, vamos a dar vuelta y vamos a coser un parche en la parte del centro, vamos a colocar pegamento, pegamento, y ahí vamos a colocar las piernas. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es pegar en esta parte. Ahí está, vamos a pegar, y vamos a ir completando con accesorios. Una vez que tenemos esto, vamos a pasar al tamaño original del muñeco, acá lo tenemos, y vamos a colocar todos los detalles, que pueden ser moños de rafia, accesorios en porcelana, que tiene que ser algún motivo que tenga que ver con los varones, los niños, y ahí sí, vamos a colocar. Qué lindo, qué lindo lo que has hecho, me parece ideal para un cumpleaños de un niño pequeño, para decorar, poner al lado del sillón del niño, especial invitado, especial. Exacto, para que ellos puedan jugar, conversar, lo sentamos, y lo que vamos a hacer en la parte de atrás, lo vamos a sujetar con unas presillas, para que los tengan, con cuatro tranquilos, dos tajas, lo lindo del estilo country, es que es un estilo muy hogareño, muy acogedor, es la tapa de una caja,